Nos encontramos al término del juego entre México y Venezuela, Wilson, un juego donde en la séptima entrada hicieron un rally importante y les da la victoria. Produces, das dos imparables, háblame de esta victoria muy importante para ustedes en Serie del Caribe. Sí, de verdad que es muy importante esta victoria de hoy, después de venir de una derrota el día de ayer. Esta es una serie bastante corta que no podemos tener derrotas consecutivas. Yo sé que mira, se gana, se pierde, pero también hay que venir el día a día a tratar de ganar. Hoy se dieron las cosas mejores, dimos batazos oportunos con situaciones con corredores en posición anotadoras, algo que no hicimos el día de ayer, que nos afectó bastante. Pero mira, esto es béisbol, se gana, se pierde, pero lo importante es hacer los pequeños ajustes y hoy lo pudimos hacer y pudimos salir con la victoria. El papel que juega la fanática venezolana en lo Andy Potpar, a pesar de que iban abajo en la pizarra y era una carrera de diferencia, cuando hacen el rally, ¿qué emociones les inyectan ellos para querer batear y escuchar ese ruido? Sí, mira, es bastante emocionante sentir ese apoyo de la fanaticada. El día de ayer, mira, a pesar de que estábamos perdiendo también cada boleto, cada gi, cada movimiento que hacíamos positivo para el equipo, el estadio estaba que se caía de la emoción de los fanáticos y de verdad que eso nos da bastante alegría. Hoy pudimos darle esa emoción a la fanaticada, traer la victoria y para nosotros es muy, es muy, ¿saben? Nos enorgulló bastante en poder darle esa alegría a ellos que vienen el día a día a vernos y apoyarnos. Bueno, háblame de Alexia Marista, un hombre que ha estado respondiendo a la hora cero junto a todo el equipo, pero cuando vino ese batazo donde se ponen adelante ante México, ¿qué pasaba por su cabeza? Porque después vienes y produces también. Sí, mira, no, aquí lo importante es tratar de hacer las pequeñas cosas. Los muchachos, Alexi tomó muy buenos turnos hoy y está haciendo muy buen trabajo. De verdad que toda la temporada en Venezuela hizo bastante positivo su trabajo. Es un pelotero que, mira, teníamos que tener aquí, lo tenemos y así como lo vimos producir en Venezuela, también lo está haciendo aquí de esta manera. Y de verdad que, mira, el batazo que yo di también, gracias a Dios, fue oportuno. Y después de ahí vino un rally de tres carreras más que fue muy importante para esta victoria. ¿Qué les inyecta Ossi Guillén como manager a ustedes? Bueno, mira, Ossi de verdad que con toda su experiencia es un manager con mucha seriedad y de verdad que, mira, me gusta la manera como él dirige, como mantiene a los peloteros con mucho ánimo y de verdad que eso es bastante importante para nosotros, tener un manager de esa manitud. Ya por último, la importancia de la familia, estás con tus pequeños, ¿cómo te inyecta también ellos para motivarte a jugar béisbol? Mira, sí, eso es súper emocionante, tenerlos ellos aquí, poder compartir, que vivan estos momentos maravillosos conmigo, con nosotros. Es de verdad sumamente importante porque, mira, el día de mañana uno quiere que sus hijos sean como uno y qué más emocionante que verlos vivir estos momentos con nosotros. Mándale un mensaje a toda la gente que ha hecho el esfuerzo de venir aquí a Long Depot Park y que está celebrando esa victoria. No, bueno, mira, saludo a todas esas fanaticadas de la serie del Caribe en todos los países. De verdad que, mira, lo han hecho muy bonito. Se ha visto bastante el respeto que se tienen entre fanáticos. Eso de verdad que es muy importante. Y bueno, en especial a nuestra gente de Venezuela aquí en Miami, que de verdad que sentimos bastante ese apoyo de ustedes y nos hace sentir bastante felices. Ahí lo tienen amigos las palabras de Wilson Ramos para con las bases llenas.